Si quieres adelgazar relativamente rápido, bajar de peso en lo que se refiere a reducir tus niveles de grasa corporal en tu organismo y lo más importante sin poner en riesgo tu salud, ponle mucho cuidado a estos consejos y aplícalos en tu diario vivir. El primero tiene que ver con reducir el estrés en tu vida, tratar de ser feliz lo más que puedas, hacer lo que más te gusta obviamente sin hacer daño a las demás personas. Necesitas reducir la producción de cortisol, puesto que esta hormona te hace acumular más grasa corporal. Además, el estrés reduce la producción de leptina, con lo cual tu apetito tiende a aumentar considerablemente. El estrés se encarga además de que la producción de hormona de crecimiento decrezca, lo cual no es bueno si quieres ayudarte a que la grasa corporal en tu organismo se elimine o se queme entre comillas de una forma diaria y óptima. Las personas que hacen todo lo posible por ser felices tienden a tener una mejor digestión, una mejor salud de sus órganos digestivos y por ende su metabolismo energético quema más grasa, quema mayores cantidades de grasa de forma eficiente. Pero obviamente eso se debe complementar con una rutina diaria de ejercicio o aumentando el gasto energético diario por medio de otras actividades cotidianas. Para ayudarte a ti mismo o a ti misma a reducir los niveles de estrés en tu organismo y con esto ayudar a que haya un mejor equilibrio entre todas las hormonas, debes primero evitar todo aquello que genere un grado de estrés excesivo en tu cuerpo. Mira qué personas tóxicas tienes alrededor, incluyendo familiares. A veces lo más saludable es alejarse de estas personas, no importa que haya un vínculo de sangre. Esto también incluye otro tipo de relaciones, en este caso laborales. Hay compañeros de trabajo tóxicos, también compañeros académicos, amigos o los que se dicen ser amigos, entre comillas, personas tóxicas que de una forma directa o indirecta hacen que te preocupes de más, que sientas ansiedad, nerviosismo y todo esto aumenta los niveles de estrés en tu organismo. Otra cosa muy importante es tratar de evitar la exposición exagerada a la contaminación ambiental, ya que en este caso los radicales libres serían lo que atente contra tus niveles hormonales, tus niveles de estrés causando un desequilibrio que lleva al punto que no quieres y es acumular más y más grasa corporal o por lo menos dificultar la eliminación de esta por medios naturales. Lo que debes hacer entonces para evitar altos niveles de estrés en tu organismo es procurar hacer todo aquello que te haga feliz, todo aquello que te haga reír, que te haga mantener con una autoestima alta. Esto también incluye hábitos de vida como aquellos que indican irte a dormir lo más temprano posible, evitar el exceso de trasnocho, ya que esto también incluye o implica que la producción de hormona de crecimiento decrezca, que los niveles de grasa corporal sean más difíciles de eliminar y eso también aumenta de forma directa los niveles de estrés en tu organismo y todo el descontrol hormonal que lleva al aumento exagerado de apetito y a que se dificulte más y más el hecho de eliminar grasa corporal de tu organismo por medios naturales. Vamos ahorita con el segundo tip o segundo consejo que es uno de los más importantes si quieres reducir tus niveles de grasa corporal de una forma rápida y es eliminar el azúcar refinada de tu vida. No es fácil, pero si quieres adelgazar en tiempo récord, debes dejar de comer postres, dulces, golosinas, bebidas azucaradas, pasteles, etc. El azúcar reduce la producción de hormona de crecimiento, decrece la acción de la lipólisis que es el método bioquímico por el cual tu organismo elimina grasa corporal de forma natural. El azúcar hace que las proteínas de tu cuerpo se vuelvan rígidas por medio de un proceso que se conoce como glucación. Te hace envejecer más rápido de lo normal. El azúcar aumenta el riesgo de padecer diabetes, hipertensión, entre otras enfermedades. Por supuesto, todo esto puede desencadenar en la obesidad y en grados muy riesgosos podría llevarte a una obesidad mórbida, es decir, a un aumento exagerado en tus niveles de grasa corporal que puedan comprometer tus arterias, la función cardiovascular de tu organismo y, por supuesto, otros órganos. Y en niveles extremos podría llevarte a una muerte muy dolorosa o, si tienes suerte, a una muerte súbita. El tercer tip para ayudarte a reducir tus niveles de grasa corporal o adelgazar de forma saludable de una forma relativamente rápida tiene que ver con el hecho de que hagas ayunos intermitentes. Si bien la primera comida del día es muy importante, no siempre debes desayunar como rey o como reina a menos que tu objetivo sea el aumento de masa muscular magra. Comer altas cantidades de alimentos no siempre es lo indicado, aun cuando se trate de hacerlo en el desayuno. En días intercalados puedes probar en tardar una hora y hasta dos horas en desayunar. Luego de levantarte, obviamente teniendo en cuenta que lo normal, por ejemplo, sea desayunar a las 8, entonces un día trata de esperar una o dos horas más. En otros días simplemente reduce la cantidad de los alimentos ricos en carbohidratos que ingieres en tu desayuno, ya sea que lo comas a la misma hora del día, todos los días o en días intercalados. Si tu objetivo es el aumento de masa muscular, ten en cuenta que no solamente debes comer bastante en el desayuno y en otras comidas del día, sino que además debes entrenar de una forma adecuada para lograr este objetivo. Y mucho cuidado con el tema de los ayunos intermitentes porque a veces se cree que se debe aguantar hambre todo un día completo o a veces inclusive dos o más días. Y este no es el punto. Además, debes tener en cuenta que si presentas algún tipo de patología como diabetes, hipertensión, entre otras, es bueno que te hagas un control médico antes de siquiera intentar un ayuno intermitente o el simple hecho de reducir considerablemente las cantidades de alimentos, especialmente de carbohidratos complejos y refinados que consumes en cada comida del día. Un ayuno no solamente se trata de hacerlo en el desayuno, sino que también puede ser en otra comida importante del día como el almuerzo o la cena. Como les digo, tanteen poco a poco y si ven que tienen una patología previa, es bueno que se hagan chequear de un médico deportólogo o de un nutriólogo. El cuarto punto, pero no menos importante, tiene que ver con que debes aumentar la cantidad de energía que gastas cada día. Debes inducir la quema de calorías en tu cuerpo. Lo ideal es que hagas ejercicio físico de intensidad moderada o alta varias veces a la semana, dependiendo obviamente de tu nivel de entrenamiento y de tus condiciones funcionales, cognitivas. Pero si no puedes o te da pereza, al menos aumenta tu gasto de energía haciendo cosas simples como subir escaleras en lugar de utilizar el elevador del edificio donde vivas, desplazarte a pie o en bicicleta, en lugar de utilizar tu automóvil o servicio público. Cosas tan simples como estas ayudan a que tu cuerpo aumente sus niveles de condición aeróbica, lo cual ayuda a la eliminación constante de grasa corporal. Pero si no vas a hacer rutinas de entrenamiento, entonces debes optar muchísimo por seguir al pie de la letra los tres pasos anteriores para que la reducción de grasa corporal a lo largo de los días sea muy notoria y obviamente saludable. Bueno, ya para finalizar, por aquí te dejo algunos videos interesantes que quizá quieras observar. Recuerda que te agradecería mucho si pudieras apoyarme por medio de Patreon. Si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des me gusta, que además se lo compartas en tus redes sociales, que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho y que actives la campanita de notificaciones para que puedas ver al instante cada vez que suba un nuevo video. Así además me ayudas a seguir creciendo mi canal. No siendo más, me despido por un momento y hasta la próxima.